A bailar al centro de la pista, vamos Sofía, hoy día es su cumpleaños, te tienes que divertir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hasta que cante el gallo, hasta que cante el gallo, Sofía. Hoy en tu onomásico número 5, no voy a decir la otra cifra por favor, no, no se dice, incógnita. Quinceañera, hoy eres una quinceañera, ha venido de fucsia, hermosa ella Sofía, ese color es mi preferido, ya ustedes se habrán dado cuenta, mi labial, me encanta a mí el fucsia y te cae Sofía, excelente para tu rostro tan bello. Vamos a bailar, vamos a invitar a bailar a toda la familia, a los amigos, los hermanos, los hijos, a bailar y a disfrutar esta gran noche. Vamos a bailar, a disfrutar, esto rico, esto que suena, y esto viene en la voz de Débora. Vamos a bailar con Sofía, feliz cumpleaños Sofía. Hoy de nuevo has jugado conmigo, hoy de nuevo sufrió mi corazón, Mentiroso, traicionero, me engañaste con tus besos y te fuiste, mentiroso, traicionero. Me engañaste con tus besos y te fuiste, mentiroso, traicionero. Fuiste malo con mi pobre corazón, fuiste malo con mi pobre corazón. Y esos palmitos arriba, y si adiós, se encuentran de seco. Arriba con palmitas, arriba con palmitas, arriba que suene, arriba. Un pasito para Sofía por su namástico, un pasito. Uno más, uno más. Un niño nomás Sofía. Mi pecho vencido por la pena, mis ojos no llorarán jamás, mis labios resecos. Mis manos no te tocarán jamás, no te culpo, es mi destino. En mi pecho, un corazón herido, que de pronto, queda un vacío. Una herida en mi pecho, no te culpo, es mi destino. En mi pecho, un corazón herido, que de pronto, queda un vacío. Una herida en mi pecho, quedará. Creí tener la mitad perfecta en el hombre que amaba. En una mañana locura, mil besos, a sus rezos, me entregué. Era mi agua, mi aire, calor y también mi alimento. Muchas veces de felicidad, nunca sufrimiento. Y yo lo vi con ella, con la dueña de su vida. A la que vestida de blanco juró, morrer de ron de un altar. La mitad perfecta que tenía de mi vida, tomado de la mano con su esposa se marchó. Y usufro, usufro. ¡Salud, salud, salud! Usufro, usufro. ¡Feliz gobierno, Sofía! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Rico! ¡Báilalos! ¡Doce Ramírez! Seguimos, seguimos Y seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando ¿Y dónde están las mujeres? A ver Mujeres, mujeres Ay, ay Vamos Ese tampoco lo cantó Brian Aranjo Ay Yo creía ser muy feliz Yo pensé que haya que el amor Pasó días y compasión Me heriste el corazón Noches tristes acompañó A mis penas y a mi dolor Qué derecho tuviste tú De dejar que hoy en mi exceso Ojalá te vaya bien Ojalá te vaya bien Ojalá te haces feliz Si a ti no hay ese amor Ojalá come ya la bien Ojalá, ojalá Ojalá, bailar ojalá Bailar, bailar, bailar en tres Bailar, bailar en tres No destruyas lo Felicidad Porque arruinas de amor Que rico 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 Re ¡Gózalo! ¡Y tres, una, por el santo! ¡Iji, ra! ¡Iji, ra! ¡Iji, iji! ¡Rara! ¡Iji, iji! ¡Rara! ¡Feliz cumpleaños, Sofía, que vive ahí! ¡Que Eva! Poquito, más poquito Yo creía ser muy feliz Yo pensé que haya hecho el amor Hace un día sin compasión Me heriste el corazón Noches tristes acompañó A tus penas y a mi dolor ¡Qué derecho tuviste tú! De dejarlo ahí en mi exigir Ojalá te vaya bien Ojalá que seas feliz Si en ti no haya su amor Ojalá con ella lo hayes Ojalá, ojalá, ojalá algo entre Ojalá algo entre esa voz No destruyas tu felicidad Porque reina sería mi amor Ojalá, ojalá, ojalá algo entre Ojalá algo entre esa voz No destruyas tu felicidad No destruyas tu felicidad Porque reina sería mi amor ¡Eh, eh, eh, eh! Siga la conyacita el sabor Siga la conyacita el sabor ¡Chí, chí, chí, chí! ¡Pa, pa, pa! Manitos arriba Las manos arriba Las manos arriba ¡Vuelpita, vueltita, 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 vueltita! ¡Ah, ah! ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! ¡Beinamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! De mucha borrachera Entre humo, árbol y madrugada Yo quería olvidar la canción mía Se fue con otro Sabiendo que la quería Cada botella de cerveza yo tomaba Con lágrimas de mi alma la llenaba Cada argentina tiene su cantinero Ella sabe verme llorar También lloraba Ya no tomé más, amigo, me decía Estás tomando hace más de quince días Y yo seguía Y yo seguía Con el dolor de olvidar Que la quería Y yo quería Tomando más Porque la pena y más dolor Me ha causado la traición Que la tenía Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Para olvidar Que la quería Con la espuma de mucha borrachera Entre humo, alcohol y madrugada Yo quería olvidar Yo quería olvidar el otro día Se fue con otro Sabiendo que la quería Cada botella de cerveza yo tomaba Con lágrimas de mi alma la llenaba Cada cantina tiene su cantinero Cada cantina tiene su cantinero Ellos sabe verme llorar También lloraba Ya no tomé más, amigo, me decía Estás tomando hace más de quince días Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Quiero olvidar Que la quería Y yo quería Tomando más Porque más pena y más dolor Me ha causado la traición Que la querida Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Quiero olvidar Que la quería Eso Y yo seguía Y yo seguía tomando Celebrando Sofía Feliz cumpleaños Sofía Felicidades Y ahora sí, tres turnos por Sofía Y ahora sí, queremos agradecer a la familia José Ramírez Y a todas las personas aquí presentes Y ahora sí, le damos paso a los hermanos Castro